Hola Gustavo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan hoy. El Centro Cultural del Bosque abre sus telones para presentar la obra teatral Para Soñar que no estamos huyendo, la cual narra la historia de una reina que junto a su criada escapan hacia la frontera para salvar su vida. Bajo la dirección de Ana Francis Mora, la apuesta busca sacar lo mejor de sus actores, pues se cuenta con poca escenografía para resaltar el verdadero drama de los intérpretes. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo es la sede en estos momentos de la exposición surrealista Mestizo, la cual presenta 45 pinturas de José García Nareso y más de 51 objetos pertenecientes al artista. El objetivo de esta exhibición es mostrar parte de la vida y obra del artista español, quien llegó a México en 1938 víctima de la guerra civil de su país. Y para los amantes del séptimo arte, las recomendaciones que acudan a la Cineteca Nacional, donde este 17 de enero se estará proyectando la cinta alemana Camaradas. La película narra la explosión ocurrida en 1906 en la mina francesa de Courrières, la cual ocasionó 1.100 víctimas y en cuyo auxilio acudieron desafiando las barreras fronterizas los mineros alemanes de Westphalia. Y en algo más, este 15 de enero se celebra el Día del Compositor. Por esta razón quiero invitarles a que visiten el Salón Tenampa, el cual es un tradicional restaurante mexicano ubicado en Plaza Garibaldi. Este lugar fue el favorito de algunos compositores como José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, entre otros. Además fue referente para que Cornelio Reina escribiera una canción en su honor. Esto es todo por hoy Gustavo, pero nos vemos el próximo jueves, aquí en Cultura Entretenimiento y Algo Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!